Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y digamos, 40 años luz es un montón, pero a pesar de todo, a dimensiones del universo no es tanta, ¿verdad? Exacto, el universo es grande, es amplio. Imagínate, la Tierra con distancia al Sol es 8 minutos luz. Estamos hablando de 150 millones de kilómetros. Son 8 minutos luz. Un año luz te recorre aproximadamente 9.5, ponle 11 ceros. Estamos hablando de millones, mil millones por ahí en kilómetros. Es un año luz. Imagínate, 40 es bastante. Pero está dentro de nuestro sistema o dentro de la Vía Láctea, que es una galaxia. En las galaxias locales que tenemos, en nuestro entorno local, son aproximadamente 9 o 10 galaxias. Entre esta Androgómeda, hasta las nubes de Camagallanes, que están relativamente cerca también. Es una parte del universo, no es ni la décima parte del universo. Ahora, y en cuanto a las expectativas, todavía, bueno, se puede discutir mucho sobre qué es lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? ¿Qué es lo que se puede llegar a avanzar en el corto plazo? Ahorita, hoy por hoy, ya hay radioastrónomos del Instituto CETI, por ejemplo, que están enviando señales de radio a esta estrella en forma puntual para ver si hay una respuesta. Claro, esta respuesta va a llegar después de mucho tiempo, digamos, 80 años, 40 años mientras va la señal. Y si hay una sociedad que tenga la misma tecnología, que pueda tener un transmisor igual a los nuestros, que nos pueda revolver la señal, son otros 40 años más de regreso, seguramente en 80 años podríamos saber si tenemos una civilización que podamos hacer contacto, ¿no? Que es relativamente cerca, en realidad, a nivel del universo es cerca. Ese es el corto plazo. Es el corto plazo. Sí, no, de hecho, definitivamente, de repente, esperemos estar acá para cuando hagamos contacto, pero sin duda, pues, este, no es mucho, ¿no? A dimensiones universales de la infinidad del universo, 40 años luz es poco. Conocemos el universo el 25 o 30% conocido ahorita, ahora más, inclusive... En fotos, ¿no? Veamos en fotos porque en realidad lo que recibimos son señales, son señales de ondas de luz, señales de radio, señales de todo tipo de radiación del espectro electromagnético que vamos recibiendo, ¿no? Lo vamos estudiando y de ahí podemos decir, esta es una estrella, esta estrella es caliente, esta estrella es fría, estamos a tanta distancia de esta estrella, ¿no? Con técnicas físicas aplicadas a la astronomía. Entonces, lo que podemos ir avanzando, ahora sí, literalmente, en el corto plazo son estudios, mucho más estudios. Mucho más estudios. ¿Y por dónde se enfocarían? Ahorita lo que se enfocar en forma puntual a TRAPPIST es determinar si estos planetas tienen condiciones de vida. Si es que el planeta puede condensar agua y el agua puede estar en la temperatura necesaria para que esté en líquido, sólido y gas, básicamente líquido. Se llama el punto triple del agua, ¿no? Si tenemos esas condiciones de agua basadas, luego, que genere un efecto invernadero, calor, ¿no? Por la radiación de esta estrella, por la distancia que tiene y por la emisión misma de la actividad volcánica, puede ser, de esta misma estrella, o de este mismo planeta que genere una capa de atmósfera, no necesariamente de dióxido de carbono, que es la que tenemos acá en la Tierra, sino puede ser también de hidrógeno, que es la otra posibilidad que están abriendo ahora, se puede hablar que sí puede haber vida. Eso ahorita se va a enfocar en estos años que vienen, ya desde ya, inclusive desde el año pasado, ver si estos planetas tienen esas condiciones de vida. Pero, de parte, si no tienen otros riesgos galácticos que puedan afectar, ¿no? Porque muchas veces, de repente, ok, este sistema tiene esas condiciones, pero alrededor su vida hay otras cosas que le impiden, ¿no? Pero, veamos, por ejemplo, te hago una comparación entre Venus, Tierra y Marte, por ejemplo, ¿no? Claro. La Tierra está en un lugar preciso y exacto, a una distancia entre 0.8 unidades astronómicas y 1.6. Una unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol. Mientras se mantenga esa distancia, un planeta dentro de ese rango es habitable. Venus está fuera de esa distancia, Marte está fuera de esa distancia. Entonces, es lo que van a buscar ahora, ¿no? En Venus hay demasiado calor, mucha condensación. En Marte, mucho frío. No hay agua. O es agua congelada. Lo mismo van a buscar en estos planetas. ¿Qué condiciones tienen para la vida? En el caso de los estudios específicamente, aparte de revisar las características, por ejemplo, se tienen que confirmar datos que todavía no están, por el tema de la masa, por ejemplo, masa similar al de la Tierra, pero no hay un dato mucho más específico. Sí, hay datos, he estado leyendo algunos datos que vamos a acceder. El planeta más pequeño es el 80% aproximadamente del planeta Tierra. Y el más grande es el 120% del planeta Tierra. O sea, estamos hablando de planetas similares a la Tierra. O sea, eso es lo primero que ya se tiene. Y para condensar un poco, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? Bueno, dijimos, uno, el tema de esta masa similar. Dos, que bueno, de todos, por lo menos tres, al parecer, podrían estar. Están en el rango, ¿no? Están en el rango. Están en el rango de ser habitables. ¿Qué otros detalles más en concreto se sabe hasta el momento? Hasta ahí. Y la distancia, ¿no? Y la distancia. Y la distancia que están girando sobre la estrella, ¿no? Los días. Los días, ¿qué tiempo duran en su momento de traslación? Haciendo el simil con nosotros, ¿no? Que si estas están rotando, han determinado que no están rotando sobre su propio eje. Ah, eso. No rotan. Hay que decir que una cara mira a la estrella, no hay rotación. Una cara mira siempre a la estrella y la otra cara siempre mira hacia afuera. Entonces, una parte está muy caliente y la otra está muy fría. Entonces, eso también están viendo que es válido para que haya vida. Porque no necesitamos un equilibrio térmico para que tengamos vida. Claro, de repente sobre el ecuador decimos... No hay, ¿no? O capaz hay en los polos. Quién se sabe cómo es esta civilización, supuesta. ¿Y de astros pequeños alrededor de los planetas se sabe algo? No, todavía no. Habría que hacer una espectroscopía más fina, ¿no? Ya centrarse en un planeta determinado y ver si está atrapado o tiene un satélite que está girando. Lo que se sabe es que la mayoría de estos planetas no son producto de una evolución, digamos, del mismo sistema. Sino han sido atrapados en algún momento por esta estrella, por su campo gravitatorio. Es decir, este planeta ha pasado y ha sido atrapado en su confín. Y ha quedado ahorrando... ¿Y sobre el tiempo de existencia de estos planetas se conoce ya un... No, ahorita todavía no. ¿Hace cuánto existen ahí? Como te digo, ha sido atrapado, no se sabe en qué momento. Ha sido atrapado por esta estrella y ha quedado dando vueltas, ¿no? Los planetas. Una pregunta final, en general, sobre los descubrimientos de planetas, ¿no? Hay datos desde, por ejemplo, acá tengo que desde el 95, desde 1995 hasta el momento, se han descubierto más de 3.000 planetas. La investigación, bueno, está avanzando y al parecer está avanzando bastante rápido, ¿no? ¿Qué expectativa tú la ves para el futuro? Mira, a partir de la década de los 90, hay tanta información y tanta la tecnología que ha avanzado. Que está al servicio de la humanidad, por las agencias espaciales y los gobiernos, universidades, instituciones que van aportando y van invirtiendo. Hay tanta cantidad de datos que estos datos están, inclusive, en forma libre, en la internet, en la web. Tú puedes acceder. Hay muchos investigadores que trabajan esos datos y van obteniendo resultados, ¿no? Ya de las épocas del 90. Tú lo has dicho, son 3.000. En este caso, 3.000 planetas. Cuando tenemos estrellas, gemelas solares que han sido descubiertas, estrellas hechas por un grupo de peruanos, de astrónomos peruanos, ¿no? Que han sido descubiertas hace un año, dos años atrás. Gente que salió del Perú y ha hecho el doctorado afuera en otros países, pero que son peruanos. Y el equipo es peruano que ha descubierto el gemelo solar, por ejemplo. Van trabajando. La idea del científico es buscar, investigar, descubrir, ver qué es la naturaleza. Va a haber un avance, y hay un avance enorme en el descubrimiento del universo ahorita. Más, ya se sabe que solamente materia como la conocemos, la materia conocida, no es más que el 5%. Hay una materia oscura, que es el 25%, y el 70% es una energía oscura que no sabemos qué es. Solamente tenemos indicios de lo que puede ser el universo. Entonces, estamos en ese descubrimiento y la física y la astrofísica está pasando a una tercera etapa, ¿no? Genial. Muchísimas gracias. Entonces, amigos de Facebook Live, no se despeguen, obviamente, de la conexión de Andina Radio Online. Nosotros nos despedimos de esta forma de nuestro programa Fanatics. Recuerden que estamos todos los miércoles desde el mediodía. Hemos estado hace un minuto con el físico-astrónomo Luis Neclea, que es coordinador de laboratorios de la Universidad de Ciencias y Humanidades, que nos ha explicado justamente todos los detalles vinculados de la forma más simple. Gracias. 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 Gracias.